¿Qué es la comunicación social? Ahorita que la estoy llevando, me arrepiento de no haberla llevado antes, está increíble. Realmente me abrió los ojos de muchas cosas muy importantes y se me ocurrió, ¿no? O sea, ¿por qué esto tiene que quedar en el salón? ¿Por qué no compartirlo con gente que no tiene acceso al salón? O simplemente, digamos que se le facilita andar en YouTube todo el día. Pues comencemos. Vamos a estar hablando de lo que es el valor en unos momentos y a la teoría de lucha de clases y a la concepción materialista de la historia. O sea, básicamente importantísimo. Muchísimas de los métodos de hoy en día se deben a los pensamientos de este señor. No solo él hubo otros contribuidores como su amigo British Angels. Perdón, sé si no se pronuncia. Y también me disculpa a la gente de sociales que seguro sabe muchísimo más que yo. Yo soy ingeniería. Yo en esos temas no tengo mucho callo, pero pues bueno, comparto lo poco que fui aprendiendo. Bueno, Marx profundizó en su estudio en la economía política clásica con el apoyo del modelo de David Richard. Con esto construyó su propia droctina económica, la cual plasmó el capital. Ahora, paréntesis, este David Richard fue un economista inglés de la corriente del pensamiento clásico económico. Él fue realmente el pionero de la macroeconomía moderna por la relación entre beneficios y valor. También fue el principal fundador de la teoría cuantitativa del dinero. Bueno, esto es muy importante, esto del beneficio y valor vamos a estar hablando un poquito más adelante. Pero pues nada más para que vean los pensamientos de aquellos tiempos y en lo que Marx apoyó para crear esta magnífica obra que es el capital. Bueno, el capital se divide en tres tomos. El primer tomo lo publicó el mismo Marx durante su vida, pero los últimos dos tomos ya había muerto. Entonces su amigo Fredrich Angels le echó a la mano y publicó sus últimos dos libros. Él también es co-autor de la obra, no se le puede publicar todo a Karl Marx. Dice, considerada como la obra cumbre de Karl Marx, el capital es un tratado en tres volúmenes. El primero se publicó en Hamburgo en 1867. O sea, esto es del siglo pasado. Técnicamente hace dos siglos, pero hace bastante tiempo. El segundo y el tercero fueron publicados por Fredrich Angels después de la muerte del autor en 1885 y 1894. Más o menos en esas épocas es cuando la revolución industrial estaba en su mero mole. Y básicamente más o menos en esas épocas es cuando el planeta también ha maldido gorro más o menos por estos ideales. O sea, no estos como tales, pero la forma que agarró el sistema capitalista, el sistema que ahorita nos domina y que está acabando con la Tierra y que está esclavizando el mundo. Bueno, no quiero meterle otras tintes. Regresando al tomo del capital. Dice, el tomo 1 se divide en siete secciones. La sección 1 habla de la mercancía y el dinero. Es donde más me voy a concentrar porque es lo que tengo que exponer. Y la verdad es, está súper denso la lectura. Me costó mucho trabajo. Me dijeron que para entenderlo tenía que fumarme un porro. Pero pues yo no estoy a favor de las drogas. Entonces, pues a leerlo así, tranquilamente nada más. El capítulo 1 habla de la mercancía, el valor de uso y el valor de cambio. El doble aspecto del trabajo, el valor de la realidad social, la forma del valor y la apariencia material del carácter social del trabajo. Básicamente en eso me voy a concentrar. Como cultura general, el capítulo 2 habla de los cambios, de los poseedores de mercancías, las condiciones de las relaciones. Este, el capítulo 3 habla de la moneda y la circulación de las mercancías. Está sumamente interesante. En serio, que al leer todo esto te abres los ojos y te das cuenta de cosas que pensabas que ni existían. O sea, uno nace, crece y absorbe todo lo que ve, ¿no? Y lo hace su realidad. Sin embargo, al leer estas cosas te das cuenta que la realidad es muy mutable y que cada quien tiene su realidad. Y que cada quien puede crear una realidad distinta. Por eso está interesante todo esto. Bueno, la sección 2 trata de la transformación del dinero en capital. Luego la producción del plusvalor absoluto. Vamos a hablar de lo que es la plusvalía más adelante conmigo. La producción del plusvalor absoluto y del relativo. El salario. Y la sección 7 es el proceso de acumulación del capital. Acumulación. Realmente todo se acumula, no. Solo unos cuantos. Pues bueno, el capítulo 1 en breve. Para entender este capítulo tenemos que saber qué es una mercancía, ¿no? Entonces se encontró un par de definiciones. Y se define la mercancía como un objeto externo que sirve para satisfacer necesidades humanas. También una más banal. Todo aquello que se puede vender y comprar, básicamente. Ahora, cada mercancía, Karl Marx analizó el concepto de mercancía y le adjudicó dos propiedades o dos características más bien. El valor de uso y el valor de cambio. Esas dos componen el valor completo del objeto. ¿Cuál es cuál? Vamos a eso. Por ejemplo, mi lab. Ahorita en este momento la estoy usando. Eso es el valor de uso. Es decir, cuando se manufactura un producto, ¿para qué fue diseñado? Fue diseñado para que se use de esta manera. En el momento que se usa de esa manera, ese es su valor de uso. Aquí tenemos el laptop. Tenemos el valor de uso. ¿Qué pasa con el valor de uso? Conforme se van usando las cosas, se van desgastando. Entonces el valor de uso va disminuyendo. Por eso hay que aprovechar las cosas cuando sirven y cuidarlas, ¿no? Para que nos dueren más. Pero digamos que tengo un accidente, se me cae la laptop y se rompe, ¿no? Entonces, el valor de uso ya valió realmente. Ya no la puedo seguir usando. Sin embargo, digamos que sí la cuido, ¿no? Y ya que está un poco deteriorada, la quiero vender. Eso cambia la estructura del valor. O sea, en el momento que yo la quiero vender, el valor de uso ya no existe. Ahí ya se vuelve lo que es el valor de cambio. ¿Por qué valor de cambio? Porque lo voy a intercambiar por otra mercancía, que es el dinero. Más adelante vamos a hablar poquito del dinero. Entonces, básicamente esa es la diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio. Entonces, realmente, ¿cuál es el valor de la mercancía? Entonces, ¿cuál es el valor de la mercancía como tal? Cambiamos el ejemplo de la laptop a la silla para que se entienda mejor todo este rollo. Una silla vale tanto como el tiempo de trabajo socialmente necesario para construirla. Es decir, la silla vale lo que el obrero que la creó tardó en hacerla. Los detalles, su esfuerzo, su desgaste físico. Para construir la silla, el capitalista busca a un obrero. El capitalista se entiende por una persona que tiene el recurso monetario, ¿no? Para poder hacer lo que quiera. Entonces, busca al obrero y ya interactúan las dos personas. El que tiene el capital y el obrero, que solo, como no tiene dinero, lo único que puede ofrecer es su obra de trabajo, su fuerza de trabajo. Entonces, el capitalista tiene el dinero, él no tiene la necesidad de trabajar, pero busca a alguien que trabaje para él, para generar más dinero. Pero espérense, todavía no llegamos allá. Entonces, el capitalista busca al obrero, que lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Entonces, si el obrero acepta el trabajo, el capitalista únicamente lo va a pagar por eso, por su desgaste físico, por su fuerza de trabajo. Pues bueno, aquí tenemos una imagen del capitalista y el obrero, ¿no? Se entiende más o menos la crítica gráfica. Aquí tenemos los ejemplos de otros obreros. O sea, la verdad, un altísimo porcentaje de las personas del mundo son los obreros de esta élite social pequeña que se llaman los capitalistas. Pero entonces Marx luego dice, ¿cuánto vale esta fuerza de trabajo? O sea, ¿cómo la cuantificamos? ¿Cuánto le pagamos? Y Marx dice esto, está bastante interesante. El valor de la fuerza de trabajo es equivalente a todo aquello que sea necesario para mantener viva a la fuerza de trabajo. Es decir, mantener vivo al obrero. O sea, ¿cuánto le vas a pagar? Lo necesario para mantenerlo vivo. Justo, ¿eh? Libre como dice. Ok, entonces imaginemos que al capitalista le cuesta más o menos 400 pesos mantener la vida del obrero. Que coma, que tome agua y que duerna, básicamente. Le paga sus 400 pesos de salario. Pero hay algo que la mayoría de la gente, especialmente el obrero, desconoce. Las horas que él trabaja no producen 400 pesos. Producen alrededor de 700. Entonces, hay un plusvalor. Hay una diferencia entre lo que realmente gana el capitalista y lo que realmente se está llevando el obrero. El obrero piensa que le están pagando todo por su trabajo, pero no. Le están pagando únicamente lo necesario para mantenerlo vivo. Bueno, este plusvalor también se le conoce como plusvalía. Es decir, el obrero produce su pago para su propia fuerza de trabajo. Pero también produce 300 pesos más para que suena a los 700. Que se queda el capitalista, obviamente. A eso Marx le llama plusvalía. Marx dice, la plusvalía es ese plus que se queda el capitalista al pagar el salario del obrero. Cabrón, ¿no? Bueno. Regresando al ejemplo de la silla. Si vemos nosotros a la silla así físicamente, nuestra atención queda plasmada en el objeto. Y no nos permite ver qué hay más allá, más atrás de la silla, ¿no? Desde que se creó. En lo que hay atrás de esa silla es todo un sistema de explotación. O sea, desde los materiales, la gente que la produjo, la cantidad que le pagaron a la persona que produjo eso y el precio en el que te la vendieron a ti. Es todo un sistema de explotación. Entonces, ese es el proceso de producción de la mercancía. Y detrás de ese proceso de producción de mercancía es donde se oculta la verdadera esclavitud. Muchos piensan que la esclavitud es algo de otras épocas, ¿no? De películas, de Egipto, de África. Pero no. La esclavitud, como muchas otras cosas que supuestamente ya no deberían de existir, siguen estando bastante presentes, solo que están muy bien disfrazadas. Es la diferencia. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra dichosa silla como el ejemplo. La plusvalía es ese plus que queda cuando el capitalista le paga al obrero un salario. Es decir, su inversión tiene que irse multiplicando. Entonces, aquí vemos más o menos ya cómo empieza a trabajar el sistema, ¿no? Hay una pequeña cantidad de personas que tienen mucho dinero que para hacer más dinero, para ellos, contratan a los obreros. Por obrero, entiéndose, pues casi todo México, casi todo el país, no sé, casi toda la gente del mundo que realmente no tiene, no nació un cuna de oro, que tiene que ganarse la vida, tiene que aprender a leer, a estudiar. No, todo el mundo tiene que aprender a leer, pero más bien tiene que rifarse en una profesión y rascarle con todo para sacar su salario, para mantenerse vivo. Entonces, tenemos aquí, partimos de la inversión del capitalista. Se divide al capital fijo, que obviamente es para el inversionista, que es lo que le va a estar produciendo los productos y nada más tiene que mantenerlo. Y la otra parte se va para el capital variable, que es el salario del obrero. El obrero le está produciendo la plusvalía, que se regresa como ganancia al capital. Bueno, estas son unas imágenes de cosas que pasan hoy en día, en 2013, en el mundo. La verdad no se las tengo que describir. Lo más chistoso es que en la mayoría de este tipo de lugares es donde se producen las famosas marcas. Nike, Acost, Tommy Hilfiger, es la que quieran realmente. Y solo piensen, ¿cuánto le pagaron al obrero para mantenerlo vivo? ¿Y cuánto de plusvalía? Ustedes le están generando al capitalista que invirtió en eso. Aquí en esta imagen me gustó un poco porque ilustra un poquito el ejemplo de la silla, ¿no? Creo que están haciendo mesas. Y uno ve la mesa y dice, ah, está bonito, cuánta cosa es así, me la llevo, la pongo ahí, y ya está en mi casa. Pero hay que pensar atrás de cada objeto que poseemos, qué hubo, qué intercambio y quién intervino. Pues bueno, también Marx dice, el hombre trabaja de la naturaleza. El hombre trabaja, pues, ¿de dónde más? El mundo es lo único que tenemos, aunque el sistema nos quiera hacer pensar que el hombre está progresando y que tomemos esta tendencia de alejarnos del planeta Tierra hacia no sé dónde chingados porque somos naturaleza. O sea, no llegamos a la Tierra, nosotros brotamos de ella, igual que los animales, igual que todo. Entonces esta independización de la Tierra se me hace ridícula. Pero bueno, Marx dice, el hombre trabaja de la naturaleza. Entonces, para hacer la silla de nuestro ejemplo, el hombre ha trabajado la naturaleza y eso es lo que está haciendo el obrero para poder vivir. Y entiéndase, un obrero por miles, ¿no? O millones. Eso está provocando también una desmesurada tala de árboles, por ejemplo, en el ejemplo de la silla, que es madera. O sea, que no solo acaba con dichos ecológicos enormes, se pierde muchísima flor y fama, pero también si estamos invadiendo de cáncer los pulmones de la Tierra, estamos acabando con las reservas de oxígeno. O sea, los arbolitos consumen el CO2 que nosotros arrochamos y nos produce oxígeno. Y la gente, los obreros, al verse la necesidad de rifarse en algo, de salir adelante de lo que quiera, pues están agarrando todo lo que puede la naturaleza para producir estas cosas. Lo triste es que lo producen sin valor de uso, mínimo para ellos. Lo producen con puro... ¿Cómo va esa palabra? Lo producen con puro valor de cambio, o sea, con la finalidad de venderlo inmediatamente, ¿no? Hubo una época donde sí hacían las cosas bien, con calidad, para que duraran, para que funcionaran, ya no. O sea, inclusive, hacen todo chafísimo. Y aparte de que está chafísima, lo que no está tan chafa, está programado para que se descomponga en cierto tiempo. Solo pueden buscar en internet, se llama obsolescencia programada. Y, pues bueno, básicamente, para no salirme mucho del tema, tú compras un equipo de electrónico, por ejemplo, y te va a funcionar padrísimo el primer año. Pero por ahí adentro tiene un chipsito que dice, ¿sabes qué? En tanto tiempo deja de funcionar. Y ya, le hagas lo que le hagas, no funciona. No porque los materiales hayan degradado, no porque ya su valor de uso haya caducado. Pero ¿por qué? Porque ya se les antojó que ya se te descomponga. O sea, para que te quedes con ganas de seguir usando ese equipo electrónico y vayas a comprar el más reciente. Pero bueno, eso es nada más un ejemplo de obsolescencia programada y cómo estamos dando en la madre a todos los recursos de la Tierra. Y, pues, es entendible también, o sea, no, es que, ay, por eso no vamos a hacer Libra, entiendo todo eso. No es entendible lo que están haciendo con la Tierra, pero, pues, un obrero que quiere salir adelante, pues sí. O sea, imagínense, este, el obrero, pues, está pagando su propia fuerza de trabajo, o sea, es lo que quiere seguir viviendo. Y, pues, tiene que comer, no le alcanza para condones, tienen ocho hijos. Entonces, pues, este señor obrero no tiene apego a la silla que está construyendo. Este, luego, luego la va a llevar al mercado para venderla y ahí sí la valora, por supuesto, pero no con el valor de uso, sino con el valor de cambio. El obrero va a buscar a alguien que quiera dar un valor de uso a la silla, alguien que le va a pagar para tenerla en su casa y poder tomar el sol sentadito en su silla viendo por su balcón. Aquí está la silla y el balcón. Es impresionante, o sea, yo no tenía ese concepto de los objetos y cómo conlleva muchísimas más cosas sociales. Ok, entonces, si producir la silla llevó 14 horas, pues esta silla debe costar lo que valen las 14 horas del obrero, o de los obreros, si fue más de uno el que la fabricó. Y hay una frase que me impactó, que también dice Marx. Marx dice, si los hombres desarrollan su vida a través del intercambio de mercancías y desarrollan su vida mirando mercancías y deseando mercancías, tristemente ellos se convierten en mercancías. Sin palabras, eso lo dejo para reflexión. Aquí lo tenemos textualmente. Pues bueno, unas cuantas imágenes que también me dejan sin palabras que me hace pensar un poquito en cómo estamos, ¿no? Como sociedad, como humanos, que para nosotros, cómo valoramos las cosas, o sea, amamos a las cosas y no valoramos a la gente. Es, 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 no sé si está raro. Las mercancías remiten todas a una sola mercancía. He aquí el dinero. El dinero, muchos, muchos quieren montar mucho, 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 mucho dinero, pero el dinero para qué. El dinero no, no sirve, es papel, es ficticio. Y aparte, antes era respaldado por monedas de oro, ¿no? Digamos, este billete vale por una moneda de oro en tal boveda, pero de un tiempo por acá, 1700 me parece, la verdad, perdón, agentes sociales si me equivoco con las fechas, pero de por ahí cuando se creó la Reserva Federal, pues se dejó de tomar eso en cuenta, ¿no? Entonces la riqueza de un país ya no la puede respaldar con dinero, porque ahora lo que hacen es imprimir, 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 y sacan dinero, y lo dan a préstamos, y le prestan al gobierno, y le prestan a todo el mundo, pero no lo prestan a gratis, no se dan mona a una, o sea, lo prestan con intereses. Entonces, ¿cómo la gente va a pagar esos intereses si no hay dinero que exista físicamente para pagar esos intereses, esa deuda? Ese es el truco del dinero, ese es el truco del capitalismo, uno de los trucos, es uno de los trucos de los grandes ricachones del mundo, que compran gobiernos y hacen lo que quieren, porque a su disposición imprimen el dinero, lo prestan con deuda, con interés, generan deuda, y a través de la deuda ya tienen agarrados los gobitos a todos. Bueno, no quiero divagar demasiado. Digamos que la mercancía que representa todas las mercancías es el dinero. A través del dinero las mercancías se venden y se compran, así es como vive el capitalismo. Es una imagen que no pude no poner aquí. Esa imagen para mí representa tres gobiernos distintos, bueno, no gobiernos funcionarios, digamos. Uno no habla, aquí ya tiene su billetito ahí que le dieron, el otro no ve nada, se hace el güey para que puedan hacer los capitalistas lo que ellos gusten, y el otro no escucha, no escucha al pueblo quejándose, no escucha al pueblo pidiendo que no hagan su reforma energética porque le van a ir a la madre a México. El changuito del medio lo veo como los políticos que están cegados por el dinero que van a hacer con esos contratos, con esa reforma. Y pues, digamos que el changuito más grande, el de la derecha, digamos que son los medios de comunicación, que con el vinerito que les meten en la boca, pues no dicen la verdad. Pues bueno, para concluir esto, que no quise hacerlo demasiado largo, para mí Marx es la voz de la eterna rebelión del ser humano. En medida que el humano quiera rebelarse o bien dar una bocanada de conocimiento fresco y reflexión profunda, tiene que recurrir a Marx. Se los recomiendo amplia, ampliamente. No es un texto fácil, no es un texto ligerito, es un texto que requiere varias leídas y varias pensadas, pero, hey, tenemos toda una vida por delante, agárrense el primer capítulo, váyanlo, sigue subiendo. O sea, yo tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que viene en los siguientes tomos. Repito, no es un texto fácil, entonces tiene su complejidad, pero muy interesante. Es uno de esos libros, es que ni siquiera lo veo como libro, lo veo como historia, historia de la humanidad. O sea, cómo una persona plasmó ideas y en base a esas ideas, sistemas sociales que controlan a millones de personas están sucediendo. O sea, está chido, ¿no? Los invito también para que escriban sus reseñas, escriban sus modelos de sistemas, igual en un futuro pega uno de ellos y cambia todo esto, ¿no? Tienen que cambiar. Porque si no cambia, la verdad va a ser la extinción del ser humano, por su propia cuenta. Pero bueno, ya para no hacer esto demasiado largas, espero les haya gustado mucho. Muchas gracias. Ah, por lo último. Esta imagen, igual, sin palabras. O sea, se ve una desigualdad social increíble, caray. Y aquí lo chistoso es que los pobres somos más del 90% de la gente del mundo. Somos muchísimos más que los ricos. Pero sus mecanismos y de control y sus formas de operar, la neta, tan chidas, se las saben. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.